Hoy llegamos a Uribia, el más extenso de los 15 municipios del departamento, epicentro de la gran nación Huayú. La princesa Guajira, capital indígena de Colombia, es habitada por la etnia más numerosa del país, una raza indomable que perpetuó su conquista sobre el árido desierto. Y no solo en Uribia, a lo largo y ancho del desierto de la Guajira, vive en rancherías como esta por lo menos el 50% de la población de este departamento. Miembros de la comunidad indígena Huayú que han reconocido a la mujer como parte fundamental, columna vertebral, eje de su cultura. Así como en la yonga danza ancestral, la mujer evidencia su supremacía sobre el sexo opuesto, en la sociedad Huayú se desenvuelve también como líder, ejecutora y transmisora de la cultura que es por cierto estrictamente matrilineal. Son ellas quienes heredan a sus descendientes su clan y perpetúan el linaje de su familia. Nosotros somos el sustento de las casas y ellos nos ayudan también, nos participan a buscar la presita y ese pescaíto para uno beneficiar con comer los hijos. Activas e independientes son también la matriz de las costumbres y la economía, que para ellas se basan en el legendario oficio de entrelazar hilos para tejer autóctonas mochilas y chinchorros. Uno los hereda porque uno de pelado jugaba con los chinchorritos, con las mochilitas, poco a poco aprendemos a hacer las mochilitas y los chinchorros. En las calles de Rihuacha muchas de ellas han dejado mares de sudor. Son las marchantas. Desde hace décadas se les ha visto en la capital tocar de puerta en puerta a la misma hora llevando el excedente de su producción agrícola y pastoril. Venden, vendieron matamorro, otro vende leche, otro vende leche cuajá, otro vende conejo. También ofrecen pescado, frutas, chicha, carne y hasta el carbón y el petróleo que también ellas usan para cocinar exquisitas comidas. Si algo es delicioso en la vida es la comida típica de la comunidad indígena guayú y de toda la guajira. ¿Cómo va el almuercito? Ya está listo, ya está adelantado ya. Arroz de camarón. La poligamia es permitida como una práctica natural de los guayú. Si él quiere su otra mujer, pues no, va a irse a buscar otra porque yo estoy cansada. No es eso, sino obligación del hombre quiere tener dos mujeres o tres. Debería ser esa la principal razón por la que quisiera volver a nacer siendo guayú y sin embargo, más me gustaría ser parte de esta envolvente cultura para tener una madre, esposa, hijas y hermanas con el mismo emprendimiento, con la misma valentía, fortaleza y talante que hoy me hacen sentir orgulloso de las mujeres de esta tierra. Y muy cerca de la cabecera municipal de Uribia, nuestros viajeros tropezaron con un parque experimental que promete cambiar la suerte del mundo entero. El viento del nordeste que va en dirección al Cabo de la Vela, conocido como Jepirrachi, sacude las amplias mantas de mujeres que dejan sus huellas al pasar sobre áridos paisajes que ahora se mimetizan con la tecnología y acusan la presencia de 15 extrañas torres de acero de 60 metros de alto que aún no tienen traducción al Guayunaiki, pero que los nativos escuchan llamar aerogeneradores y que son el alma del primer parque eólico colombiano construido como un laboratorio para el estudio de la energía generada con el viento que busca complementar el abastecimiento energético del país en los próximos años. La brisa que produce los sonidos naturales del desierto ahora también genera diariamente 250 megavatios de energía y la esperanza de que algún día gran parte de la electricidad se desarrolle a través de un proceso limpio y renovable. Y ahora interese, la energía eólica produce el 1% del consumo de electricidad en el mundo.